Se disputó en Duitama, Boyacá, el Campeonato Nacional de Marcha. Juan Sebastián Cañas ocupó el séptimo lugar en la tabla de clasificación. Crecimiento para mi negocio es el resultado de hacer las cosas bien. Empieza el año con pie derecho, renovando por internet tu matrícula mercantil. Hazlo fácil, rápido y seguro en www.camaratuluá.org. Fecha límite 31 de marzo. El joven atleta asegura que no quedó conforme por la posición en la que se ubicó, pero destaca algunos puntos altos en el campeonato. No esperaba más, pero la altura no me dejó. Pero me sentí muy bien al ver que había gente de Bogotá que se retiraba porque no podía respirar bien. Y yo de ser sangre caliente no me retiré y pude terminar con un excelente tiempo. El clima y la altura jugaron papeles fundamentales en la competencia, en contra del atleta tulueño. Sí, al principio, nada, después del quinto kilómetro ya estaba sintiéndome ahogado. Llegué al, cuando ya llegué a la meta, empecé a toser mucho y ya estaba, era súper ahogado. Juan Sebastián Cañas sabe qué es lo que debe mejorar y entrenar. Más kilometraje y resistencia para ocupar mejores lugares y conquistar medallas en cada participación.